Gracias Carolina, gracias a Francis y a todo el equipo de producción y gracias a usted que siempre está ahí viéndonos. Miren, dos temas que tratar en el día de hoy. El primero, el presidente Luis Abinader ascendió al teniente, ¿verdad?, que fue víctima de un atropello por parte de un senador de la República en Montecristo. Dice, me escribe anoche un alto dirigente, amigo mío, yo lo quiero muchísimo, del PRM y me pone lo siguiente, me voy a buscarlo aquí. Dice, me escribe, dice, para que sirva de ejemplo que cualquiera que crea que el cargo que ostente lo pone por encima de todo lo que exista debajo del sol. Y yo le digo, amigo mío, eso pudiera ser a una gente, eso tú pudieras decírselo a una gente. No acuciosa, pero a mí no, porque hay que saberle entre líneas. Eso que hizo Luis Abinader no fue más que un acto populista. ¿Por qué? Anoten la fecha, muchachos, que creo que es el tercer caso que va de gobierno. ¿Qué es lo que se está buscando con esto? No es premiar al teniente. Claro que no. Lo que se está buscando con eso es no castigar al senador. Y tú dirás, pero el presidente puede castigarlo, como dijo un periodista de larga data, pero de penosa, ya en los casos de su trayectoria, muy penoso, las posiciones que ha adoptado. No, el presidente no puede sancionar a un senador, el presidente no, pero Luis Abinader es el líder del PRM y el PRM sí puede hacerlo. O no vamos a hacerlo loco ahora. Pero también Luis Abinader es el líder del PRM y el PRM es mayoría absoluta prácticamente en el Senado y pueden interpelarlo en el Senado. Ah, pero hay que ver si quieren. Entonces, en una sociedad de gente no populista, le dirán al presidente, no, presidente, no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que sancionen a ese senador. Que lo lleven a un juicio político por esa acción, por violar la ley, por abuso de poder. Eso es corrupción. Eso es lo que se llama corrupción, abuso de poder, para utilizarlo a tu favor. Eso es corrupción. Y él dijo, en mi gobierno, bueno, eso es un senador, es un poder aparte, sí, pero usted es el presidente y usted tiene influencia, así como usted la utiliza para otras cosas, así como usted la puede utilizar para sancionar a su gente, dentro de su partido y dentro del propio Senado. Así que, a ese amigo, que yo lo valoro mucho, no me escriba disparate. No, 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 yo hago un esfuerzo todos los días, todos los días yo hago un esfuerzo por formarme, caramba. Entonces, no me pongan disparate, porque uno tiene cabeza propia y sabe que a mí no me van a venir con cuentos de camino. Porque uno siempre trata de investigar el fondo. Ustedes, no me van a ir disparate. La intención de eso no es premiar al teniente. No, 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 no. La intención de eso es desviar la atención a aquello que hacía César Augusto, emperador de Roma. Dale pan y circo al pueblo, mientras nosotros hacemos lo que nos da la gana por aquí atrás. Y el pueblo, pan y circo, y pan y el circo, y tengan pan. Y el pueblo embullado, mientras ellos hacían tras bambalina lo que les daba la gana, porque el pueblo estaba entretenido. Eso es populismo. Y ahí viene, pan y circo. Entonces, por Dios, a la gente que hacemos un esfuerzo, no nos quieran insultar nuestra inteligencia. Por Dios. Por otro lado, a propósito del populismo, atención, Junior, quiero que me dé unos datos porque no lo manejo bien con relación a los muchachos de, a los influencers. La perversa, ¿qué es lo que la perversa es un artista? La perversa, que me aseguran los muchachos que es un artista. Miren lo que dice el Ministerio Público. Pónganlo en full pantalla, José, por favor, para que el pueblo lo lea. Dice, la perversa enfrenta pena de hasta seis meses de prisión. ¿En Puerto Plata? Sí, en Puerto Plata. Oigan esto, la perversa. Porque andaba con un grupo de tigres, ¿verdad? Un grupo de amigos, chachando, rompiendo el distanciamiento social, lo que sea. Y entonces viene el Ministerio Público y la agarra. ¡Fuckity! Presa. Y vamos a pedir seis meses. ¡Oye, qué barbaridad! Y supuestamente se habla de cuatrocientos mil, esa parte no la puedo afirmar, pero se habla de cuatrocientos mil pesos de multa. Y aquí viene lo que yo acabo de decir, el populismo. ¿Y a cuántos empresarios no han agarrado jugando gallo y no le hacen eso? ¿Y cuántas Porsche, la que tiene Francis, y cuántas Range Rover no han agarrado a cada rato jugando gallo y no le hacen eso? Y a Michael Miguel que lo agarraron en una fiesta, y a muchísimos artistas que lo agarran y lo sueltan de una vez. ¿Y a la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo, dijo Carolina, no yo, Francis, para que después... Abel Martínez. Sí, Abel Martínez. ¿Cuál es el problema? Un fenómeno, sí es. ¿Qué resulta? Cuando usted se pone, y ojalá que los jueces, que yo sé que los jueces de la República Dominicana son muy buenos. Si usted le aplica lógica a eso, usted se va a encontrar, de acuerdo a la teoría del funcionalismo penal, de Gunter Jacobs, yo se lo voy a explicar ahora, muchacho. ¿Cuál es el rol que desempeña la perversa en la sociedad y qué es lo que nosotros como sociedad le podemos exigir? Y aquí viene la pregunta. ¿Le podemos exigir a la perversa que se comporte de manera igual que un senador? Evidentemente que no, porque no tienen el mismo rol. ¿Pero le podemos pedir a la perversa que se comporte igual que Yerjan la Antigua, quien es un profesional del derecho? Pero evidentemente que no. ¿Le podemos pedir a la perversa que se comporte igual que Carolina, una profesional del área del mercadeo, que Francis, un profesional del área del derecho y también del mercadeo, ¿Pero le podemos pedir a ella que se comporte igual que ellos o que nosotros? Evidentemente que no. Entonces, es el contexto, Ministerio Público. Están abusando. Oigan bien, yo no la estoy defendiendo con relación a que ella hiciera lo que hizo. No está bien. Pero están abusando con la perversa de la misma manera que abusaron con Don Miguelo. Y entonces, eso te dice a ti que la justicia en la República Dominicana se está encaminando al populismo. Al populismo. Fíjense ustedes que agarraron también a un pelotero de los canales de San Luis, en Grandes Ligas, una estrella. ¿Cómo se llama? ¿Quién? El tsunami, le dicen. ¡Una estrella! ¿Pero le podemos pedir al tsunami, un pelotero de la Gran Ligas, que se comporte como debe comportarse Abel Martínez? ¿Cómo debe comportarse Leonel Fernández? Señores, claro que no. Porque el ambiente en el que esos muchachos se formaron no es el mismo. No, la educación que ellos recibieron o no recibieron por parte del Estado, no es la misma que recibí yo. Y por tanto, yo no les puedo exigir un comportamiento igual que yo. Tengo que entenderlo. Tengo que ir a su contexto. Pónganme el video de la perversa. Ese grupo de gente que está ahí, está reaccionando precisamente a una invitación que le hizo el propio Estado. De que hay que coger el cuarto apretado para reponer el turismo. Y no es esa vaina que está diciendo el presidente que hay que hacer. Que hay que reactivar el turismo. Pues eso es el turismo. Míralo como tanto disto ahí, junto, gozando. ¿Con qué tenemos que definir cuál es la política? Entonces, por un lado, invitamos a la gente a que se vaya a beber romo. Incluso le apretamos cuartos para eso. Tomen la de la flota, que están llamando muchísimo. Y por otro lado, queremos decirle a la gente, no, no se pueden juntar. Pero por Dios, señores. Están abusando con esa muchacha. Lo que quieren es poner un ejemplo. Pero lo están poniendo con la persona equivocada. Porque ella posiblemente no entienda. Viene de un ambiente totalmente, si la investigan se van a dar cuenta. De un ambiente corrompido. Quizá de una familia disfuncional. Con muy poca educación. Y puedo asegurar que no fue quizá la universidad. Es posible que no haya ni siquiera pisado nunca una universidad. ¿Y cómo tú le puedes exigir que tenga un comportamiento? Como lo debe tener, por ejemplo, Francis. No. Entonces, el contexto. ¿Cómo tú vienes a pedir prisión preventiva? Como esa joven que cuando viene a ver es víctima del sistema. Cuando viene a ver, no. Lo es. Porque solamente el nombre que ella utiliza te lo dice. La perversa. La perversa. ¿Oye qué nombre se pone ella? Porque ella es víctima de un sistema. Entonces. Es un abuso. De parte del Ministerio Público. Con esta muchacha. El mismo abuso que cometieron con Don Miguelo. El mismo abuso que cometieron. Entonces están trabajando. Para complacer la sangre. La rabia. Y esta sociedad vengativa. Que lo que le gusta debe correr la sangre por la calle. Doble moral. ¿Eh? Tenemos que tener cuidado con eso. Porque si no. Vamos a convertir este país. Si el sistema de justicia es un atolladero. Atención jueces. No le sigan la corriente. A los medios de comunicación. Amarillistas. Y a ese grupo de la sociedad civil. Que lo que está pidiendo sangre. Sin entender nada del sistema penal de la República Dominicana. Ni entender nada. Que lo que quieren es sangre. Así que. El llamado a atención. No abusen con esa muchacha. Como lo hicieron con Don Miguelo. No lo hagan. Porque de lo contrario. Vamos a tener aquí. Un sistema. Totalmente. Disociado. De lo que tiene que ser. ¿Eh? Totalmente contrario. A lo que tiene que ser. Y le vamos a estar haciendo daño a la justicia. Porque después. El pueblo. Y la sociedad. Es el que va a decidir aquí. Las penas. Vamos a tener que ir a los parques. Y allí. Un grupo de gente. Es el que va a decidir. Si una gente es culpable. O es inocente. Chismagas. Un grupo de gente.